¡Hola a todos! El día de hoy les va a dar el capítulo número 108 de Chinsu Man, en el cual tenemos un personaje nuevo, completamente enigmático, tenemos que el demonio de la justicia termina siendo agigantificado y Asa nos muestra cómo pelea. Primero que nada, Asa le pide a Yoru que le diga, quiero saber hacer armas, dime cómo se hace, y cuando le explica el proceso, agarra su uniforme y lo convierte en una espada, y sí, desde ese momento, ella va a estar peleando en ropa interior. Esto es interesante, porque la espada que termina siendo, resulta muy poderosa, pero al punto en el cual ni siquiera Yuko se dio cuenta que había sido cortada. Ella trata de cortar a Yuko, Yuko incluso le quita la espada, pero vemos cómo la cabeza empieza a separarse y luego queda completamente hecha a trozos. Yoru está muy anonadada ante lo que pasó. ¿Qué es esto? Yo he hecho armas de artículos e incluso de personas y nunca resultan tan fuertes. ¿Qué pasó? Asa menciona que ese uniforme es el último que le compró a su mamá antes de morir, así que el gran apego incrementó muchísimo los poderes, lo cual también llama la atención en lo siguiente. Uno, ¿es posible regresar un arma a su forma original? Y no lo digo nada más por eso, porque en teoría, esta es un arma muy poderosa que ya tiene en su arsenal Yoru. Si puede regresarse, quiere decir que va a poder regresar a su uniforme y no va a tener que regresar en ropa interior a su casa. Digo, preguntas importantes que se tienen que hacer. El otro punto sería, hay un personaje nuevo que le dice, si tú me lo pides hermana, lo hago. ¿Quieres que reviva a Yuko? Lo puedo hacer. Y cuando ella le dice que sí, vemos que el demonio justicia termina agigantificándose, literalmente los pasillos de la escuela le quedan cortos, rompe por las paredes de la escuela y van llegando a los cazademonios y ven a este demonio gigantesco. Obviamente ya va a ser cazada por los mismos. Podría llegar a escapar, sí, pero ya está en un peligro aún peor que el que estaba anteriormente. ¿Quién es este nuevo personaje? Que incluso le llamó hermana a Yoru, porque no tiene sentido que se lo diga a Asa. Ahí es cuando vamos a entrar en las teorías. Uno, lo más seguro y en lo que casi todos estamos de acuerdo es, tiene que ser un jinete del apocalipsis. Hay tres que podrían ser, muerte, peste o hambruna. Sin embargo, puedo decir que no tendría sentido que fuera peste. Peste, me imagino que se vería o súper saludable o súper enferma. Y no se ve ninguno de estos. ¿Por qué? Porque me imagino a alguien que se vea súper saludable y todos a su alrededor vayan muriendo de enfermedades. O al contrario, siempre está enferma y eso sea parte, como quien dice, de la forma en la cual identifiquemos que sea peste. Pero no va por ahí. ¿Puede ser muerte? Sí. ¿Por qué? Porque termina reviviendo al demonio justicia. Pero el problema es, cuando yo lo vi revivido, no vi a Yuko ahí. Vi solamente un monigote, un monstruo siendo agigantificado. Yo ya no vi una conciencia ahí. Esperemos que en el siguiente capítulo no reafirmen eso. Y el otro podría ser hambruna. Lo cual nos lleva a una de las teorías que se menciona. Es posiblemente que este nuevo personaje, esta chica, sea familiar de Covenin. Lo habían mencionado. Yo en lo especial no creo que sea por los motivos que lo mencionan. Pero no es imposible que sea. Este demonio aparece con aretes que traen lo que es la cadena de Chainsaw Man. Y vamos a ver de que los ojos se ven como Makima. Pero no es Makima. ¿Por qué? Porque en este momento Makima existe como Nayuta. Esos ojos también, en algunos paneles de cuando dibujan muy vagamente los personajes. A Covenin la han dibujado con eso. Que ahí es donde viene la teoría de que posiblemente sea un familiar de Covenin. Una de sus hermanas. Otro de los temas por cual se menciona esto es los lunares que tiene Covenin. Lo cual no creo que sea necesariamente algo que lo ponga así. Porque digo, Covenin si tiene lunares y todo. Pero no tiene los mismos lunares que ella. Claro, obviamente son familia y no por eso van a tener en el mismo punto los lunares. Pero estaría interesante que por ahí lo mezclaran. Hablamos más de cuando ella estuvo interactuando junto con Makima y Denji. Ella no quiso revelar cuál era su demonio en la primera temporada. Las dos veces que la vimos estuvo con Denji en un lugar de comida. Como por ejemplo, cuando estuvieron comiendo y bebiendo en el bar. Y después cuando estaba trabajando en la hamburguesería. Que ya llegó Chainsaw Man en su forma. Chainsaw Man. Eso sería más o nada el motivo por el cual se mencionaba que Covenin tenía el demonio de la hambruna. Lo cual le entraría en choque si Covenin tiene ese demonio. Y este fuera el demonio de la hambruna. Pero podría funcionar si fuera el demonio de la hambruna Covenin. Y esta chica siendo su hermana fuera el demonio de la muerte. Ok. Hasta ahí sería como quien dice lo que se ha pensado con respecto a estos personajes. ¿Por qué pienso que es posible que sea muerte, peste o hambruna? Bueno. Porque cuando a ti te dicen. Ok, dime qué poderes tendría el demonio de la guerra. Te aseguro que tomar algo y convertirlo en un arma. No es la primera opción que se te viene a la cabeza. Así que es posible que estos demonios tengan habilidades secundarias que no necesariamente van con su lore. Y sean más adecuadas a como los visualizó el autor. Me encantaría que viéramos parte de la familia de Covenin. Y por qué no los quería para nada. Esa podría ser una muy buena opción. Literalmente eran puros demonios súper altos. Y Covenin también tenía uno. Así que veamos en el siguiente capítulo. Cuál es el verdadero nombre de la nueva chica que aparece. Que por cierto. Parece ser la chica. Que salió aventada por la ventana. Por Yuko. En el capítulo pasado. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video. Le dices me gusta. Compartir y suscribirte. Para que el canal siga diciendo. Gracias. Y hasta luego. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.